¿Cómo está gente? Pura Vida, soy Monito Cuentacuentos, aquí estoy con la docente Lisa. Estamos en el Hospital de Heredia, hoy vine a regalar unos cuentos a todos los niños que están aquí en el área de pediatría. Una experiencia muy bonita, darles una alegría a cada uno de ellos. Y bueno, traje uno de los títeres por el cual que lo disfrutaron bastante. Entonces, un agradecimiento a Lisa por la invitación y al hospital, a toda la administración por permitirme dar este regalo a cada uno de ellos. Pura Vida, digamos adiós. Muchas gracias, hasta luego.